¡Atención Alto Molino! ¡Felicidades! ¡Feliz séptimo aniversario! ¡Del Barrio Santa Rosa! ¡Magnana Deportiva! ¡Y lo celebramos bailando y cheleando toditit de la noche! ¡Este martes treinta, treinta de agosto! ¡En la placita del Barrio Santa Rosa! ¡A partir de las seis de la tarde! ¡Llega! ¡Sí! ¡Llega! ¡Dulce Kiara! ¡Llega! ¡La nueva reina taquillera del teclado! ¡Dulce Kiara! ¡Ojos de fuego, boquita de caramelo! ¡El Internacional Grupo Tormenta! ¡Dulce tu alma, tu corazón! ¡Para estar viviendo dentro de mí! ¡El Grupo Tormenta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡O cuantos mentiraos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡O cuantos engaños! Llegan a pedido de las multitudes, Florcita Madueño, Víctor Raúl Contori, y muchos artistas más, Sonidos Palomino, con la última tecnología, y gran presentación de danzas costumbristas. ¡Ah! Y la misa será a las 4 de la tarde, este martes 30, 30 de agosto, en la placita del barrio Santa Rosa, desde las 6 de la tarde, ¡imposible faltar!